¡Chichilla! ¡A ti y en las arenas! ¡Carmen! ¡A ti y en las arenas! ¡Carmen! ¡A ti y en las arenas! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Oigo! Por eso llego a tu retrato Porque el rizo de tus cabellos 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 Arriba Por eso no voy a olvidarte Con el Cristo de Nazareno El rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos